Habíamos prometido no llorar Perdóname Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos Quizás es la última vez que nos vemos Así que tratemos de estar bien, por favor Me quiero llevar como recuerdo una sonariza Por favor, no llores más ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero... Ya pasó... Ahora es necesario separarnos No sigamos haciéndonos mal Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina y el amor... El amor es otra cosa... Al amor hay que alimentarlo todos los días... Con esas pequeñas cosas que nosotros... Y ya perdimos... Se enfría tu café... Se enfría tu café... Aquí nadie se tiene que sentir culpable... La gente nos mira por favor, no llores más... Te quiero... Te quiero... Te quiero... Te quiero... No... Lo nuestro es una costumbre... Y el amor es otra cosa... Y el amor es otra cosa... Es lo mejor para los dos... Te deseo mucha suerte... Que seas muy feliz... Adiós... Adiós... Te quiero... Te quiero... Adiós... Chao... Chao...